Esta noche nos acompañan representantes del equipo Tiburones de Guatemala que dirá presente en la Copa Libertadores de las Américas para Ciegos de Fútbol 5 que se desarrollará en San Luis Potosí, México del 2 al 10 de diciembre próximo. En el evento competirán los equipos Búhos FC de México, La Máquina de Chile, Agafuc de Brasil, el Costa Azul de Perú, el River Plate de Argentina, Tiburones de Guatemala, Cundinamarca de Colombia, Nacional de Costa Rica, Peñarol de Uruguay y Sporting de Ecuador. Y hoy les damos la más cordial bienvenida a Deportes 360 para que nos platiquen de esta aventura y del próximo evento que tendrán para poder subsidiar el viaje que realizarán a México. Así que les damos la más cordial bienvenida al guardameta del equipo. Qué gusto tenerte por acá, Douglas, del circo de nosotros, y Eduardo Barías, nuestro pivot y goleador. ¿Cómo están, chicos? Qué gusto verlos por acá, qué gusto tenerlos en Deportes 360. ¿Cómo están, Douglas? Todo bien, muchas gracias. Agradecidos por esta oportunidad que nos dan de estar aquí. Eduardo, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios y gracias por la oportunidad también. Gracias, gracias a ustedes por venir. ¿Qué tal es Douglas como portero? Pues... Atajalgo. Es buen portero. Es una garantía tenerlo atrás. Es una garantía. Es una garantía. Y Eduardo, ¿cómo es? Es un killer. Es un killer. De área. Sí. Un goleador de toco y loco. A la escuadra siempre. Muy bien. Bueno, chicos, platiquenos un poco antes de entrar en materia de esta noticia calientita que nos traen de participar en la Copa Libertadores de América. Para Guatemala ya mencionaba los nombres de los equipos que van a participar. Y pues, qué buenos equipos y de países con mucha tradición futbolera y con mucha inclusión, que ellos tienen mucho tiempo de trabajar en esto. Pero cuéntenos un poco en qué consiste el Fútbol 5 para ciegos. Platíquenos al respecto de algunas particularidades que tienen. Por ejemplo, en el Fútbol para ciegos, el portero es el único vidente. Existen tres guías. El primero es el portero. Es el que guía en la defensa. Después está la entrenadora. En nuestro caso es una entrenadora. Ella dirige el tercio de en medio. Y atrás de la portería contraria hay un llamador, que es el que les indica dónde está la portería, hacia dónde tienen que tirar. Y es el que los dirige en ataque, más que todo. Entonces somos tres los que dirigimos adentro de la cancha. No es solo uno, como en el fútbol convencional. Del equipo tiburones es Rosa Cuque. Rosa Cuque. Te mandamos un saludo. ¿Qué tal es Rosa Cuque como entrenador, Eduardo? Es bastante enojado. No. No, sí. Es bastante factible con nosotros. Nos ha ayudado de mucho, en todo sentido. ¿Y qué representa para ti, Eduardo, el fútbol? ¿Cómo fue que encontraste esta pasión en el Fútbol 5? Pues lo que representa a mí es libertad. Libertad porque me ha ayudado mucho a mi movilidad, a andar en la calle no es nomás, porque cuesta demasiado por las eras, que no hay lugares donde no está muy bien. Y eso, jugar fútbol, pues le quita el miedo a uno y camina uno tranquilo, bastante tranquilo en la calle. Guau, qué buena explicación nos has dado. Y la pelotita tiene la característica que tiene chinchines, ¿verdad? Es sonoro, es sonoro. El balón para que nosotros lo podamos recibir o ir a buscarlo, media vez ruede, rebote o pegue en algún lado, pues ya podemos nosotros saber solo con la audición dónde encontrarlo. Claro. Y cuando te llega la pelota hay que llevarla muy pegada al pie, con una muy buena técnica para conducirla. Sí, esa es la técnica. Nosotros no usamos la técnica como el fútbol convencional de ir siguiendo la pelota, sino que, como usted ya mencionó, hay que llevarla bien pegada a los pies. Bueno, ¿y cómo asimilas esta invitación para participar en la Copa Libertadores de América? Yo creo que hay varios equipos acá muy representativos. River Plate, que por cierto está jugando la final de fútbol convencional contra Boca Juniors, tendrá participación en este evento para los que pensarán que es cualquier tipo de torneo. También va a jugar, entre otros equipos destacados, el Peñarol de Uruguay, un equipo de mucha tradición, principalmente en la Copa Libertadores. ¿Cómo te cae esta invitación, Eduardo? Pues, primero que todo es un gran reto, porque hemos jugado internacional, pero no con equipos que menciona usted de gran trayectoria, así es. Entonces, es un reto, un reto lo dejo. Me gusta, me gusta, me gusta esa forma de asumir este desafío. Bueno, pero para que llegue el 2 de diciembre, todavía faltan unos días. Ustedes están en los preparativos afinando detalles en lo futbolístico y en la logística. Cuéntanos un poco de qué están preparando Douglas para poder costear este viaje hasta San Luis Motosí. Para este sábado tenemos una actividad en las canchas Perfect, en la cual vamos a pedir un donativo de 25 quechales de entrada para poder, más que todo, darle viáticos a los jugadores, ¿verdad? Ya para que tengan un poco de dinero para poder llevar durante el viaje, ajá. Entonces, los invitamos a Perfect el día sábado para que se lleguen y nos apoyen. Esto va a ser una exhibición muy bonita, donde se van a poder dar cuenta de cómo nosotros manejamos la pelota del partido y va a ser muy interesante para quien nunca haya visto este deporte. Es muy bueno. Eduardo, hay que invitar a la gente para que vaya y disfrute esta oportunidad. Sí, pues desde ya los invitamos. Yo sé que hay muchas personas que son de buen corazón y les gusta apoyar, entonces, como dijo nuestro portero, Douglas. Douglas. Está Caño Douglas, ¿no? Es de cuesta que memorizar el nombre. La actividad va a ser de 10 a 1 de la tarde. Pues los esperamos desde ya. Para quien nos conoce, Perfect está por la diagonal 6, ¿verdad? Atrás de una torre de una telefonía, ¿verdad? Para que puedan llegar. ¿Qué número usas en el dorsal, Eduardo? 7. El 7. ¿Y por qué el 7? Pues, me gusta. Sí, es un número de transición de volante ofensivo con mucha llegada. Me recuerda a Bebeto en Estados Unidos en 1994. Douglas, quizá olvidé preguntarte en un inicio, pero no me quiero caer con la duda. ¿Cómo fue que te integraste a este equipo y cómo es que participaste de esta pasión y una labor altruista, además? Sí, Rosa, la entrenadora, es maestra de Educación Física del colegio donde yo me gradué. ¿Qué colegio es? ¿Del colegio Viena? Bien. Entonces, ahí yo siempre fui el portero de la selección del colegio y en el año 2013 me dijo que si podía ayudarle en un partido, en unos partidos amistosos aquí, cuando estaba empezando el fútbol para novidentes, y yo le dije que estaba bueno y yo pensé que iba a hacer cosas de unos días, que, ah, va, voy a ir a chamusquear, les voy a ayudar, pero terminó siendo un reto, o sea, ha sido muy interesante, llevó ya cinco años con ellos, a veces no he podido estar por motivos de trabajo, pero siempre he tratado de estar con ellos para ayudarlo porque me encariñé de ellos y como un equipo, o sea, ahora somos un equipo y a veces ellos me dicen que yo soy el guía de ellos y así es como yo me veo, ¿verdad? Como para, me gusta dirigirlos y siento el cariño de ellos que siempre me dan. Me parece maravilloso. Ahora, cuéntenme una cosa, seguramente que nos estarán escuchando y algunos también podrán contagiarse de esta pasión a través de las pantallas de Antigua Sport, hay muchas personas no videntes que les encantaría jugar fútbol y por qué no probarse ahí en tiburones y ser la competencia de nuestro empleador, no sé, darle esa competitividad que necesita el equipo. ¿Cómo hacer para integrarse al equipo de ustedes o adherirse a la liga si es que hay? ¿Cómo se pueden integrar? Pues bueno, créanme que es bastante complicado jugar fútbol adaptado y hay muchas personas no videntes que como que no les llama la atención porque hay mucho contacto, entonces tienen miedo a lastimarse. Pues bueno, podría dejar yo mi correo electrónico o mi número de teléfono para que me llamen si quieren ser parte de los tiburones y con gusto. Tu número creo que sería el que gustes dar porque el gusto de la seguridad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues sería el correo. ¿Cuál es tu correo? Es ibanes, eduardo5, arroba gmail.com. Bueno, ibanes. 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 Ajá. ¿Y después? Eduardo, de ahí 5, arroba gmail.com. Bueno, y quiero que nos contacten acá en Antiguo Sport, nosotros con mucho gusto ser nuevos de intermediarios para que usted pueda también seguir contagiando esta pasión de fútbol 5 para ciegos en nuestro país. Chicos, qué gusto tenerlos por acá, les deseamos muchos éxitos. Solo reiterar rápidamente, Douglas, la actividad que tendrá este fin de semana. El sábado a la de 10 a 1 de la tarde en las canchas Perfect. Bueno, Eduardo, qué gusto tenerlos por acá y que vengan más goles, ¿sí? Un gusto. Y por favor, por favor, si salen campeones, subcampeones, el puesto que sean, ahí se recuerdan de venir después para contarnos de esa épica aventura que tendrán en México. Con gusto. Ok, está bien, gracias. Y que sigan mejorando el portero, por favor, Eduardo. Han estado con nosotros representantes del equipo Tiburones, que viajará a disputar la Copa Libertadores de América para ciegos en fútbol 5 en México. En Deportes 360 vemos deportes en todas partes. Los esperamos mañana a la misma hora por Canal Antigua y por Antiguo Sport.